El Campus Polígono Sur es una actividad académico-artística que tiene como objeto reflexionar desde un punto geográfico concreto, que es la periferia de Sevilla, sobre temas que en cierta forma estén conectados con la realidad, tanto histórica como actual, de las periferias sevillanas, y se aplica a un género artístico. Yo sabía que tenía que plantear una propuesta de un campo que tuviera que ver con la cultura gitana contemporánea. Decidí hacer una propuesta que tuviera como eje algo más cercano, que serían como las artes escénicas musicales gitanas. El campus lo dividimos en una parte teórica y una parte práctica. En la parte teórica hemos tenido la suerte de contar con profesores e investigadores gitanos y también artistas gitanos, que han podido compartir sus conocimientos o las líneas de trabajo en las que están ahora mismo. La lengua es un marcador identitario y que no hace falta que sea una lengua totalmente diferente para que sea un marcador identitario. Hoy todos los cantes, por Toná, por Sevilla, por Soleá, tienen denominación gitana, o casi todos los cantes tienen creación de origen gitana. La obra de Salvador Completa y la obra de Pepe Heredia constituyen de alguna forma la base de toda una información o una transmisión de la cultura gitana a través del teatro. ¿Tú a qué ontología cultural perteneces? ¿Cuál es tu padre? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Tus abuelos? ¿Tus bisabuelos? ¿Tú de dónde vienes? Esa es tu ontología cultural. Esa es tu identidad. Lo otro es una identidad construida sobre fronteras modernos coloniales. En la parte práctica hemos tenido la suerte de escoger a tres maestros que cubrieran tres líneas. Alguien del barrio, alguien del ámbito nacional y alguien del ámbito internacional. Sobre todo lo que yo quería era que ellos abriesen su cabeza y su mente a considerar otras representaciones del cuerpo gitano, a considerar que puede ser representado de otras maneras que ellos no están acostumbrados y también a considerar que ellos pueden mirar de otras maneras a los cuerpos gitanos que no entran dentro de lo que ellos esperan. Desde su cuerpo a ver qué problemas salían. O sea, dónde estaban los bloqueos, dónde estaban los prejuicios, dónde estaba el racismo en su cuerpo. No siendo gitanos no queríamos tampoco apropiarnos de nada ni hacer que nadie se pusiese en un cuerpo gitano no teniéndolo. Yo quería improvisar con ellos. Yo quería ver cómo improvisan ellos, a ver cómo podemos crear algo juntos. A ver qué tiene cada uno y a ver que saque su cosa a cada uno sin que yo le diga nada. Mi idea es ser capaz de expresarse a ti mismo y crear un espacio y una atmósfera donde la gente se siente seguro, en una manera de expresarse a ti mismo. Para poder expresarse a ti mismo. Había dos espectáculos que nos parecían importantes que... que pudiéramos traerlos para conectar directamente con las comunidades vecinas del edificio. Uno es Tablao, que es el segundo espectáculo, creo, del proyecto de Flamenco Social fuera de serie. Y el segundo espectáculo es un resultado de una selección de algunos de los artistas que estuvieron en los distintos conciertos del proyecto Zona Flamenca, que el equipo de medicación cultural lleva a cabo en cinco barrios de la periferia de Sevilla. Una cosa que tiene este campo es maravillosa, que es, al haber varios artistas de distintas disciplinas, se crea un espacio en donde pasan muchas cosas en relación con lo mismo, con el cuerpo gitano, pero viniendo de sitios muy distintos. Se ha dado como una visión muy completa, muy compleja también. Bajo este manto, gracioso y largo, de miro y miro y miro y tu sonríe, bajo este manto, gracioso y largo, yo no lo encuentro, el trago amargo, bajo este manto, gracioso y largo, de miro y miro y tu sonríe, bajo este manto, gracioso y largo, yo no lo encuentro y grabo amargo.